No hay nada mejor que disfrutar de una golosina como este panecito dulce de la Trader Joe's de almendra. Está delicioso. Dice mi hijo que lo va a cortar. Y aquí está mi atuendo del día, mi outfit of the day, esta blusa que me regaló mi mamá de elefantes. ¿Qué me habrá querido decir? ¿What? Aquí les voy a enseñar unas compritas que hice que voy a guardar. Esta es vaselina y algunos cepillos que uso cuando vienen invitados y se quedan así una o dos noches, lo que sea, por si acaso se les olvida a los de ellos, que no anden todos apestosos. ¿What? Y también compré y todos esos de la 99, de la 99. Esto me costó 1.99, son dos guantecitos, trae negro y hay diferentes colores. Pero traen dos, uno que son para textear. Bueno, los dos son para textear. Uno les mocharon ahí los dedos y este otro trae nada más dos deditos que se puede textear. Y pues ya los he intentado antes y sí trabajan muy bien. Este lo compré porque no sé si se acuerdan que compré el otro que era como un duende, algo así. No me acuerdo que era, pero no será duende, no sé, es un elf. No sé cómo se llama elf en español. Pero anyway, ahora compré el monito de nieve, el snowman, para mi otro hijo. Pues ya son adultos ellos casi, pero pues de todas maneras tienen su corazoncito. ¿What? Y estos me encantaron porque dice Rex the Hall. ¿What? Como T-Rex se dice Ra? ¿What? Y a mis hijos les gustaban mucho los dinosaurios. Y a mí me gustaron mucho también para ellos. Me gusta que están más largos que los que usualmente venden. Y pues estaban súper baratos, noventa y nueve centavos. Usualmente compran en la Target los chiquitos por tres dólares. Así que dije estos, pues claro que me los merco. Y me gusta porque tienen su popote así del color festivo. Y cuando vengamos del restaurante o lo que sea, me gusta que pongan sus bebidas ahí. ¿Se acuerdan que compré cuatro vasitos de estos acrílicos? Pues ahora compré dos más para tener seis. Y se están acabando, eso sí les digo. Así que si les gustan, córranle. Nomás no se vayan a tropezar y caer. ¿What? Porque después me quieren demandar. ¿What? Yo no les digo que corran. Anyway, pero están súper cute para que no se quiebren y eso cuando se van a tener niños. Y esas campanitas están súper cute. Me gustaron porque son blancas. Se me hace que no las he visto en blanco nunca. O no me he fijado, no sé. Son medio segatona. Y estas estrellitas. Tiene estrellitas, tiene snowflakes. ¿Cómo se llaman los? No sé cómo se llaman snowflakes en español. Si ustedes saben, díganmelo aquí abajo. Anyway, me encantaron. Así como estrellitas de nieve, no sé. Ay, Lady Phoenix, te destrampas, pocha destrampada. No sabes español ni inglés. What? Ni de aquí ni de allá. Anyway, también compré esta preciosidad que son unas bolitas esferitas. Las bolitas, por favor. What? Ya me destrampé. Ahora sí. Ok. Estas esferas son para el árbol. Si tienen un árbol así, miniatura como yo, what? Miniatura nada más así de la altura. Pero anyway, oh my God. Ya me estoy destrampando vilmente. Ahora sí. Anyway, se pueden poner los arbolitos. Y yo lo voy a agarrar para otra cosa. Después les digo. Esta preciosidad, siempre les digo, no usen las cosas para lo que son. Estos son para parties, me parece, porque dice It's a Party. La sección de la 99 tiene muy bonitas cosas para los parties. Ahora sí. Pero yo dije, pues, está rojo y dorado con mis colores del tema de la Navidad que tengo para el árbol principal. Y dije, pues, voy a utilizarlo para el arbolito. Cuando puedan, busquen así papelito hermoso, elegante. Especialmente si cuesta 99 como esto, la 99, solamente 99 centavos. Dije, claro que me los merco. Y está muy elegante, así fino, en blanco, con dorado. Y pues voy a combinarle así con el árbol. No se les olviden las cajitas. Empiécenlas a comprar ya. Yo compré estas que son en blanco. Vienen dos cajas. Son de las más grandes. Que pueden poner como una bata de dormir. Se van a regalar. No sé, una toalla, lo que sea. Y pues me gustaron en blanco así, simples. Y también compré estas otras que vienen un poquito, a veces traen tres. A veces traen dos. Y pues me gustó porque este tiene el santo claus pintado. Déjenme decirles, yo creo que yo los voy a enredar con papel. Pero estos los han salvado a veces. Nos salvan a uno porque viene alguien que uno no esperaba. Lo que sea. Y tiene un regalito ahí. Y nada más los zampan ahí. Lo avientan en la cajita. Y listo. No tienen ni que envolverlo. Por eso me gustan estas cajitas. Los otros lados tienen un color diferente. Un diseño diferente. Y pues me encantaron. Y como ven, están más pequeñas. Más bien como una blusita. Para una blusita. O lo que sea. Unos calzones. Una tanga. ¿What? Y miren esto. Hasta el perrito también tiene su corazoncito. Así que no se olviden de los perritos. Le compré esta bolsita para mi Phoenix y Griffin. Phoenix hizo esta carota con la lengua así sacada hasta arriba. En un vlog que hice. O en un, no sé. Voy a ponerlo en mi Pinterest donde pongo mis fotos. Si no han visto ahí las fotos, vayan a verlas. Porque tengo un Pinterest nuevo. Aquí lo voy a poner en el enlace abajo. Y este tiene brillosito por donde quiera. Lo único que no me gustó que no tiene brillo en el otro lado. Pero pues por 99 cents. No voy a quejarme, ¿no? Porque la verdad pues sí, no hay que ser what. Casi te la regalan, Lady Phoenix. Si tú quieres que le pongan brillo hasta por la lengua y al perrito. Anyway. Me encantó. Están súper cute. Si quieren económico y fino y elegante. Miren estas bolsas preciosas. Me costaron 99 centavos. Dice Season's Greetings. Nada más dando así un saludo de la estación del tiempo. Así que no dice nada de Navidad. Por si tienes esos amigos que son judíos. What? O lo que sea. Que no sean religiosos. O que no crean en Navidad. O no celebre Navidad más bien. Pues pueden regalarle. Pero si ustedes quieren de todas maneras regalarle así un regalito. O algo por darle gracias. O lo que sea. Algo que hayan hecho un favor. O lo que sea un vecino. No sé. Pueden dar esta bolsita porque no dice Navidad. Solamente dice Season's Greetings. Es lo que siempre les doy ese tip. Y pero yo sí lo voy a usar para Navidad. Me encantó. Tiene las bolitas de nieve también muy bonita. Y esta otra también está de Alcurnia también. Ahora la 99 se está volando la barda con estas bolsas preciosas. Tiene un look así como Marvel. Estilo Marvel. En la etiqueta. Y también alrededor. Y lo que me gusta. Fíjense que tiene como espejito. Como que se ve ahí el reflejo. Y pues dije. Claro que me las merco para darle elegancia. Y de Alcurnia. A esta Navidad con solamente 99 centavos. Quién iba a decir que con menos de un dólar se puede comprar elegancia. Finísimo. What? Nada más no prenda la luz mucho para que no se fijen que es de la 99. No, pero sí en realidad está muy hermosa. A mí me encantaron esos colores. En efecto son los colores que yo quería para todo mi hogar. Pero dije pues no. Al menos mi recámara no sé. La han visto metálica. Si no la han visto vayan a verla. Y pues es lo que compré ahora. No compré mucho. Nada más así unas cositas para ya al final darle el toque especial con estas esferas. Pienso que las voy a utilizar para ponerlas así en los regalitos. Porque en los regalitos se ven muy bonitos. Nunca lo he intentado. Pero lo voy a intentar esta vez. Y a ver si alcanzo a enseñarles. Y pues también váyanse a decorar las. ¿Cómo se dice? Los pasillos. Dice ahí. En vez de deck the halls. Dice rex the hall como T-Rex. Porque pues hace match con el deck the halls. ¿No? Anyway pues espero que les haya gustado. Y pues ahora vamos a pasar a la decoración que les encanta a ustedes. Y a mí también. A decorar después de guardar estas cositas. Y pues. Le voy a enseñar la área de la cocina ahora. ¿Se acuerdan esta repisa que ya les he enseñado? Pues la había decorado así como la ven. Y pues este es el look número uno rapidito. Porque ya la han visto. Y pues se me ocurrió cambiarla un poquito. Les digo que siempre me gusta andar así. Moviendo cositas hasta que ya quedó así más a gusto. Y pues este fue el look número uno que voy a cambiar. La razón de eso es porque andaba en el garage y me encontré estas cajitas que ya había comprado. Que me encantan. Súper cute. ¿Cómo se llama? Gingerbread. Gingerbread. No sé. Anyway. Pero la cosa es que me encantan. Y el Dollar Tree tiene otras diferentes ahora. Ahora también. Pero pues dije yo ya tenía estas. Pues las voy a utilizar. Y aquí a esta área le quise poner esa tacita que ya habían visto donde hice un haul unas compras. Si no lo han visto vayan a verlo. Y pues me encanta. Aquí voy a poner el enlace abajo de todos los videos de navidad que he estado haciendo. Para que vayan a ver toda la lista y la corran así. Y la vean todas. Así todos los videos que tengo hasta ahorita. Pero es lo que puse aquí el look número dos. Pero no me gustó mucho tener mucho metálico con lo tradicional combinado. Así que aquí abajo está tradicional esa troquita. Me encanta. Déjenme decirles. Es de la Target a cinco dólares. Me encantó. Está súper brillosita. Estilo farmhouse. Así que aquí hay chile con queso también. ¡What! Todo revuelto. Revuelto, ¿no? Y pues aquí está el look número tres final. Que donde ya empecé a usar las casitas. Puse los monitos de hinquebre ahí arriba. Los aleritos que tenía abajo. Y pues aquí les voy a abrir la chinerita para que vean. Aquí puse las cajitas hermosas. En medio no se fijen porque casi ni se nota. Cuando cierro las puertas tapa esa área. Así que no hay fijón con eso. Y pues aquí puse las cajitas hermosas de cartón. ¡Oh, my God! Que no hay una canción que dice casas de cartón. No sé. ¡What! Esas trampas, Lady Phoenix. Anyway, es una canción medio tristona. Pero está súper bonita también. Anyway, so. Están muy bonitas estas casitas. Las puse aquí. Pues no me alcanzó de otra cosa. Para otras casitas ya estoy de pobretona. ¡What! Y pues es lo que puse ahí. Estos arbolitos sí los dejé ahí en el lado derecho. Y pues ahora le voy a cerrar aquí para que vean. Que en medio no se ve dónde está la tacita. Y la otra botellita. Y pues súper cute. Apenas se ve muy leve. Pero lo que se ve más es dónde está el vidrio. Y pues dije así. Lo voy a dejar por ahora. A ver si lo dejo así. O en el último video que haga. Bueno, no último. Pero cuando ya haga todo el home tour completo. Todo el recorrido de todo mi hogar. A ver si todavía está así. O si lo cambio. Porque se me hace como que no sé. Como que la taza está muy grande en esta área. O no sé. Como que ese estilo farmhouse. No sé. Como que ese estilo tradicional y farmhouse. Pero como se me hace como que las trocas están muy grandes. No sé. Las otras de lado. O las tazas. No sé. Pero la cosa es que ya saben que voy a ver qué pienso. Y ya cuando haga el final. Pues les voy a enseñar a ver en qué quedó todo. Y pues muchas gracias. Los quiero mucho. Besos y bendiciones. Espero hayan disfrutado este video. Y si se quedaron hasta aquí. Muchas gracias. Les voy a dar un bono así. Esa toallita la agarré del garage. La compré el año pasado. Y me encantó ponerla ahí arriba. Y pues aquí miren lo que puse. Este es el bonus. La casita esta no ocupa ya. La de jíngibre la puse arriba del refri. También la de esta del contenedor de popcorn. Y después voy a arreglar un poquito más aquí también. Así que quédense pendiente. Muchas gracias y feliz navidad. ¡Suscríbete al canal!